¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Usta. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Oduncu. Oduncu. Evet, siz. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde está? 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 Usta, usta. Usta, usta. Usta. Usta, 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 usta. ¡Eve! ¡Saldir! ¡Tamam! ¡Tamam! ¡Yaparım! ¡Emre! ¡Usta! ¡Tamam! ¡Tamam! ¡Eve! ¡Eve! ¡Yaparım! ¡Tamam! ¡Yaparım! 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 ¡Tamam! ¡Yaparım! 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 ¿Usa? Usta. Usta. Hazır. Evet usta. Hazır. ¡Suscríbete! Emre, ileri, ileri. Yaparım. Doğru. Evet. Usta. Hazır. Efendim. Hazır. Oduncu. Efendim. Çiftçi. Usta oğlu. Emre, yaparım. Oduncu. Evet. Evet. Usta. Evet. Doğru. Doğru. Evet. Doğru. 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 Evet. Evet. Doğru. Evet. Evet. Doğru. 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 ¡Gracias! 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 Evet. Efendim. Hazır. Tamam. Doğru güven mutlaka tamam. ¡Tamirce! ¡Usta! ¡Usta! ¡Tamam! ¡Tamam! ¡Usta! ¡Efenze! ¡Usta! ¡Efenze! ¡Usta! ¡Un位형 Brothers! ¡Tamekos! ¡Tamirce! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.